¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien, está bien, está bien, Gordo! ¡Cambiate de lado, Lucas! ¡Están de lado, si no sé! ¿Qué pasó? ¡Ah, me saco de un fluo, ¿eh, Chayana? ¡Pablo! ¡Vale, para atrás! ¡Pero no quieren, boludo! ¡Pablo, por favor! ¡Ah, se va a cruzar, ya sé! ¡Está bien, está bien! ¡De primera lucha, no hay que llegar! ¡Eh, pará, pará, pará! De medio, de medio. Uno, dos, tres... ¡Aplá, pará, pará, pará! ¡Sigual, suba! ¡Arriba, abro! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ya volvamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven acá! ¡Métele también! ¡Gracias! 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 ¡No tenés tarjeta. ¡Dale! ¡Cagón! ¡Ni la su... ¡Gracias! 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 ¡Sacamos tarjeta, Luka! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Bomba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un minuto. ¡Vamos! 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 Se lo mandó a Bowen ahora. Tranquilo, gordo. Para que salga. ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡CeroWorks! C gainabraven! ¡Gracias! 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 ¡Luca, agarra la misma! ¡Lembar, es chulo, es chulo! ¡Está bien, es chulo! ¡Suscríbete! ¡Está bien, es chulo! ¡Esta bien, es chulo! Más le tiró la bola. Es la banda eh. Es la banda eh. Es la banda eh. ¡Bien, levanté! Me tiró SOMO allá. Me mantiene la bola. Me atiende. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien, levanté! ¡Bien, bailando! ¡Dale, dale, dale! Dale, dale, dale. Dale, bote que vas a la máquina, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Bien! ¡Bien, lejos! ¿Ahora, lejos que me bote? ¡Bien! ¡Voy, Lucas! ¡Voy, Lucas! ¡Voy, Lucas! ¡Voy, Lucas! Dale, Leo, dale, Leo. ¡Bien! Dale, dale, Leo. ¡Bien, Leo, Leo! ¡Pulpó, Pulpó! Alón, para. Para el pulpo. ¡Aca! Cual. ¡Ok. Dale, gallita la papa. ¡Quino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelo! ¡Uno! ¡Vuelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos! 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 ¡Pasa a la máquina! ¡Luca! ¡Cambio! ¡Luca! ¡Luca! ¡Cambio! 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 ¡Sigue al tembano el cuero! ¡Garra, empa! ¡Garra, empa! ¡Listo! ¡Bien, empa! ¡Bien, empa! ¡Bien, empa! ¡Cero, empa! ¡Ven, Román! ¡Ven, Román! ¡Ven, Román! ¡Ven, Román! ¡Ven, ven, ven! ¡Cállate, cállate! ¡Ven, pa' ahí nomás! ¡ righteous! ¡ Suppaction! ipo ¡Garra! ¡Ahora! ¡Ven, léo! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete al Padre... ¡Ven! ¡Ei! ¡Si! ¡Ale, dale, dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tranquilo! 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 5 arriba 4 4 4 4 4 4 4 4 ¡Tuber, tuber, tuber, tuber! ¡Ojo! ¡Tuber, tuber! Tres. 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 Ocho, cuatro. ¡Tuber, tuber! ¡Y, hay! ¡Tuber, tuber! ¡Romás! Quedó en tres. ¡Por afuera! ¡A su hogar! ¡A su hogar! ¡Eh! ¡No se lo que se le da! ¡No! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, boludo! ¡No, amarillo, amigo! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, empago, también! ¡Que no te limpies! ¡Vale, dale, dale! ¡Cállate el pie! ¡Ya va! ¡Vale! ¡Vale, empago! ¡Vale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡Bien! ¡Fuera, nada! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!